Hola, ¿qué tal? Saludos a este pequeño video que estamos haciendo el día de hoy, precisamente es para solventar, digamos, aquellas dudas de muchas personas que han preguntado sobre ejercicios básicos para rutinas, para ejercicios de calentamiento y para rutinas de estudio. Principalmente, bueno, cuando yo hablo de la palabra básico, ejercicios básicos, existen dos modalidades que me encantan trabajar a mí diferente, que es modalidades de ejercicio por posiciones o ejercicios por tonalidades. Entonces, ahí es donde yo le recomiendo a la gente o le recomendaría a muchas personas tratar de organizarse, de trabajar de esa forma. ¿Ok? Por ejemplo, un ejercicio por posición puede ser el siguiente. ¿Sí? De primera a séptima posición y regresando. ¿Ok? Ese estamos hablando de un ejercicio de flexibilidad. Lo puedes hacer combinado con estacato, con ataques, con articulaciones, como tú lo prefieras. Pero, este, la idea es que tú organizes tu calentamiento o tu ciclo de estudio a partir de una organización de ejercicios, ya sea por posiciones o sea por tonalidades. Si quieres hacer un ejercicio por tonalidades, yo te recomendaría comenzar con arpegios mayores o escalas mayores. Preferiblemente arpegios. ¿Por qué? Porque son menos notas. Ejercicio es muy parecido al que acabo de hacer por posiciones, pero ahora con arpegios. Hablando no en primera posición, sino hablando en si bemol mayor. A diferencia del ejercicio por posición, en primera posición, el ejercicio por tonalidad de si bemol usa el re en cuarta. Entonces, ¿qué es la diferencia? Que por posición tú no mueves la vara. Por ejercicios por tonalidades tienes que mover la vara. Entonces, tienes que tener la precisión, o sea, coordinar lengua vara para ya sea articulado o sea ligado. Si lo vas a ligar con da, con ra, con la sílaba que tú prefieras. Pero la precisión de la vara en el cambio del re, en este caso que estás haciendo por tonalidad, tiene que ser bien preciso. Hago los dos ejercicios para hacer, hago por posición y hago por tonalidad. Por tonalidad. Ahora, cuando hago por posición, hago por las siete posiciones. Cuando hago por tonalidad, hay que tratar de hacerlo por todas las posiciones también, ya sea de manera cromática o sea en el orden del círculo armónico, como prefieras. En este caso, yo lo haría por cromático. Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo sería... Y así sucesivamente. Entonces, voy desarrollando una cantidad de ejercicios a partir de arpegios. Cuando ya logremos desarrollar los arpegios mayores en todo el registro básico que estamos hablando desde el mi de séptima posición, o por lo menos hasta el si bemol de arriba, hasta ese si bemol, el rango que tendremos para hacer ejercicio va a ser súper, súper bueno. Ejercicios como este, por ejemplo. Ese es arpegio de si bemol mayor. Yo lo llamo como una especie de arpegio progresivo que va subiendo y bajando. Este... Otro... Ahí puedes inventar a través... Puedes inventar, teniendo el dominio de los arpegios, puedes inventar cualquier cantidad de ejercicios. ¿Sí? Y por posiciones, por supuesto, tratar de combinar intérvalos, separaciones de intérvalos. Y así sucesivamente. ¿Ok? O... Ahí estamos trabajando por posiciones y otros ejercicios por tonalidades. Así que, este... Cómo te organizas eso va a depender de ti. Lo importante es que estés claro y comiences desde lo más fácil y vas complicando después la cosa cada vez más. O lo vas haciendo cada vez... No complicando, sino haciéndolo cada vez más complejo. Entonces, este... Pero, comienza desde lo más sencillo. Si es por posición, comienza dos notas, tres notas, cuatro notas armónicos de cada posición. Si es por tonalidades, comienza con las tonalidades más sencillas para ti. Así comienza con... No vayas de una vez a hacer ejercicio en dos octavas. Obviamente, comienza con una octava hasta que tengas el dominio. Y así sucesivamente vas agregando cada vez más notas. Y así vas haciendo el ejercicio más complejo. Y, por supuesto, luego vendría la velocidad. La velocidad viene cuando ya tienes claridad de las notas que estás haciendo allí. ¿Ok? Así que, bueno. Esto lo hacía para despejar un poco de dudas de varios alumnos que han preguntado qué pueden hacer para armar o cómo pueden empezar armando su rutina de... Ya sea de calentamiento o su rutina básica de estudio. Básica. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.